Y la salida no demora, rompa un fila porque arranca en nivelada, brinca en la punta Bob Popoli y va rompiendo el chute con cuerpo y medio, segundo incorruptible, afuera Eisenberg acaba demostrando velocidad en el cuarto lugar, va quedando Tal en la parte interior de la pista, Matra va quedando por la parte interior, Never Again, Mystico, Matra viene avanzando por el medio, Arenslu, afuera Sol Pegasus y el ejemplar Algenson quedó contando la huella, se acercan al poste de los 800 metros finales pasando 22-2 quintos, el primer cuarto de milla, la punta la mantiene Bob Popoli, ligeramente medio cuerpo a Eisenberg K, atacando el puntero, a tres y medio va quedando en la parte de afuera incorruptible por los palos Tara de quinto y avanzando por la parte interior Never Again, la punta la va doblegando a Eisenberg K por los palos Bob Popoli incorruptible, el que viene avanzando en embalaje, cuando van quebrando, el último cuarto de milla, la recta queda dividendo, la punta la mantiene a Eisenberg K, por los palos Bob Popoli, afuera incorruptible, avanzando en embalaje, en los últimos 250, a Eisenberg K vuelve al palo, se va despelucando dos en la punta, el pupilo le estucha vela, se va despelucando con tres y medio, segundo va quedando, el ejemplar incorruptible, por los palos viene volando Never Again, la punta la mantiene el número diez, Eisenberg K con cinco o seis largos, llegando a Lepeo, Kanda Eisenberg K, segundo Never Again, tercero incorruptible, hay sobre místico, Matra va culminando, Agenzlu, por los palos Bob Popoli, Matra va llegando a Angel Sonda, con Sol Pegasus y Ohtarra, cierra el portón en el último lugar. Gracias. 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 Gracias.